...de recuperar el buen juego y los buenos resultados después de la derrota liguera con el Barça, después del partido y remágenes a la derecha, Levante Unión Deportiva, los dos conjuntos con su primera equipación juega David Beckham en el balón que busca a Walter Samuel, la presión es de Sergio García viene a tocar a Icigo, a punto de recuperar Rivera, se ha anticipado bien Guti mueve la pelota al conjunto madridista Iván Elguera, el balón de nuevo para Roberto Carlos ha tocado lo justo la defensa del Levante ahí recupera David Beckham, ese es Michel Salgado la combinación en corto, deja correr la pelota ahora Guti juega en la presión el suizo Celestini hoy juega David Beckham el balón para Aldar Celades la presión de Rivera de nuevo el balón por la derecha en el Levante Unión Deportiva ha tocado David Beckham, no llega Iván Clos en el cambio de orientación, buscando a la derecha que bueno el pase para Beckham, Beckham al segundo palo vamos a ver que se le complica el balón al Levante controla Raúl en la corona del área David Beckham en el golpeo, se marcha arriba que jugada, que jugada tan rara, eh si, una jugada rara, pero una jugada muy interesante y muy inteligente por la parte del Madrid un cambio de orientación a este hombre que ha salido de segunda línea ha intentado con el golpeo de cabeza buscar la incorporación de algún delantero no ha venido, el rechazo se ha quedado ahí enganchado golpeo de un jugador de Levante ahí toca Rivera, despeja David Beckham el balón suelto para que lo... estuvo fino ahí el portugués se queja de posible falta el balón en saque de banda será para el equipo valenciano Olga Rivera donde le estaba Beckham lo que ha hecho ahora Beckham para... el Levante tiene espacio ahora Sergio García Sergio García buscando la acción individual el balón que le puede llegar al Levante en situación de clarísimo peso como se da el resultado pues se tiene entero en la segunda mitad sí, es una potencia de la paz que es un jugador que es un poco anárquico que defensivamente le cuesta un poquito más mirando bien y el Madrid cuando no tiene el balón es cuando es donde lo pasa mal no es capaz de quitarle el balón tampoco al... ...a sus anchas con su poderío físico y su nada de especial de manejo ahí juega David Beckham buscándose por la banda la jugada al servicio David Beckham el balón a las manos de Mora jugada rápida por banda por parte de Beckham qué ritmo tiene el partido ya está en la presión Sergio García sobre Iván Elguer el balón es para David Beckham lo ha dejado a Michel Salgado se desdobla el Gallego emisiones la presión de Juanma ese es David Beckham ya tiene la presión de Hart también bueno pues el balón va a ser para el Levante Unión de... el Levante en ese tipo de jugadas en las jugadas laterales en contra de lo que hizo la Gaceta que la Gaceta no acabó en Valencia aunque también hay gente con el corazón dividido hay mucho levantirista madridista no está demasiado bien el Levante no son todo malas noticias para el Madrid ahí juega David Beckham aparece Robert está a punto de robar y robar en una situación comprometida para el Levante ahí juega el Merced completamente solo Sergio García y se la lleva Sergio García en la pugna con Samuel qué bonito ese duelo vamos a ver Ronaldo Ronaldo encarando a Mora el remate de Ronaldo ha marcado el Real Madrid 42 de la primera parte el Real Madrid en estado puro no le hace falta ni siquiera una ocasión con media ocasión le es más que suficiente Ronaldo convirtiendo en oro un balón suelto que mató con el pecho las quejas de los jugadores del Levante gol del Real Madrid las quejas porque entienden que le habían hecho falta a Sergio que estaba cubriendo el balón el Levante que entiende que su jugador les va a aguantar bien el balón el Levante que se abre a la hora de buscar la posibilidad del ataque el robo del Madrid Beckham que lo ve muy bien levanta la cabeza ve el desmarque de Ronaldo el pase de Beckham es fantástico que no estaba apareciendo el control en carrera de este hombre fenomenal en diagonal buscando la portería y ahí se trompicó Gesuller recupera Chías en la portería Salgado Elguera Samuel Roberto Carlos línea defensiva Celades Guti en el medio centro Beckham a la derecha muchas carreras ahí no pudo controlar bien Juanma recupera David Beckham para el Real Madrid la presión sobre el futbolista inglés del conjunto Blanco siempre está ahí y dando seguridad que es lo que le tiene que dar cuidado David Beckham el golpe David Beckham golozo del inglés David Beckham coloca el cuarto minuto nueve de la segunda parte David Beckham alojando el balón junto al palo de la portería de Mora todo lo que tiene el Real Madrid va dentro contundencia extrema qué capacidad qué eficacia para convertir todos los remates o la inmensa mayoría de los remates que ahora la segunda parte está jugando claramente a la contra y hay que tocar Mora sí donde el Levante le está jugando rápido está acertando con lo que está haciendo en esas situaciones cerca de de la frontal del área y este equipo ahí no perdonamos porque tiene grandes jugadores en lo futbolístico no están jugando bien pero donde la eficacia demoledora y jugando rápido jugando a la contra Beckham no estaba demasiado presionado de nuevo Juanma buscando la ocasión el Levante no llega por poco Nacho ha tocado ahí David Beckham comía hard pago todas las tres sustituciones versus de golpe en el Real Madrid que nando lo de tarjetas el próximo domingo en Villarreal a través del sistema de pago por visión próximo domingo 5 de diciembre en pleno puente a las 7 y darle la posibilidad al otro de que juegue minutos y que se sienta importante no parece que el rostro de Fernando Moriente quería decir algo parecido saque de esquina contra la portería del Real Madrid ahí ha controlado David Beckham golpeo largo desviado recuperan saque de banda el equipo otra jugada para Iván Elguera no le gustó al Bernabéu esa cesión tan arriesgada David Beckham que juega David Beckham David Beckham le han venido las ruedas a partir del gol al Levante ahí se ha aprovechado velocidad casi casi la premia de Michael Owen prefiere tocar Javi García para la posición de Beckham yo creo que ha jugado bien su equipo o por lo menos la intención ha estado ahí hasta que duró el partido ¿no lo viste? hasta que el Madrid en 5 minutos desafortunadamente Borja Fernández lesionado en fin tiempo para distribuir minutos vamos a ver cómo resuelve esta circunstancia el Real Madrid estamos ya en tiempo añadido en esta segunda mitad 5-0 está ganando el equipo blanco el disparo del inglés se quejaba David Beckham de que está